Vamos a poner la Navidad. Mira qué bonito nuestro arbolito. A ver, pásenme el arbolito para acá. Mira, mira, qué padre. La diosa es eso, mira. Allá arriba, allá arriba. Las esferitas, las esferitas. Bonitas, mira la diosa. ¿Ya aprendieron? A ver, pásenme una bolita por acá. Mira qué bonita las esferas. No me empujes. Oye, por favor, estás metiendo las cosas. Voy a poner pockets en la ventana. Alecas, pon los bonitos, por favor. Alecas, ya vente para acá. Son de qué olores, qué bonita la Navidad. Sí, mira qué alegría. Es cancha. Ah, sí. Mira, pásale por aquí, eso. Arriba, ahora abajo. Está quedando bien vionita el arbolito. Qué bonita el arbolito. Mira una lucha. Oye, oye. Mira, Riqui, porque se te está mal. Oye, recasa. Te ves bien, te ves bien, los hijos. Mira, imagínate, dorado, dorado. Voy a tener mi pelo. Ahora sí quedó bien vionito. Vamos a arreglarnos. Vamos a arreglarlo. Oye, ¿dónde está mi gorro de Santa Claus? Aquí abajo. A ver, pásame el gorro. Enrique, tienes el ahí. Eso es, bien. Híjole, me va a favorecer. Me veo más guapo. Qué bonito. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. A nuestro, a nuestro. A nuestro, a nuestro. Ahora sí ya. Sus amigos. El Club de la Buena Suerte. Les deseamos una... ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se fue a la luz. Arlecas. Qué limión. Ha de haber sido un fusible. No, yo lo redicé. Arlecas. Arlecas. El recibo del pago de la luz. Ahí está. ¿Pagaste la luz? Se me olvidó, Enrique. ¡Ora, pégale! Esto y más es pura diversión. Y ahí les va. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenidos, amigos, amigas, socios, socios de su Club de la Buena... ¡Suerte! Ay, Dios mío, no comieron. Es temprano para la comida, pero usted que está en su casa comiendo, les agradecemos mucho que nos permitan a los hogares, igual que a este bonito público que nos acompaña en el estudio, como todos los días. ¡Qué frío en la mañana! ¡Qué horror! Y los chavos... ¿Tú no tuviste frío? ¿Fuiste al colegio, muñeca? No, es que me quedé durmiendo. Ah, pues se quedó durmiendo, pues con razón, así. Así ni que me diga nada. No, hay que tapar a los chaparritos, a los chiquitines. Hay que taparlos bien, hay que arroparlos, porque está duro el frío. Pero pues es la época, este... Y hay que tener mucho cuidado de las enfermedades broncopulmonares o... ¿Cómo se llama? Bueno, pues la cosa del pecho, ¿no? Tápense bien sus pechitos a todos los chavos. Y es... No, está muy bueno. Ahorita, no, no te lo prestas, ¿no? Y amigos, pues, como siempre, pues tratamos de hacer un programa bonito. Y hoy tenemos un grupazo chirpocludo. Fíjense que este grupo que nos acompañó, es de aquí de Puebla. Pero ya ha trascendido y, este... Y, pues, ya incluso a nivel nacional. Pero ahorita vamos a platicar de ellos. Por lo pronto, el aplauso, como siempre, a nuestro querido compañero, amigo Homero Valencia y los teclados. ¡Bravo! ¡Bravo! El plumero Valencia. Ahí lo tienen. Muy bien, muy bien. ¡Alocándose! Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ya saben. Ya saben. Muy bien, me quedo, Sammy, voy. Y, pues, este... También nuestra compañera amiga Maribel, que nos acompaña en el estudio también. Un aplauso para mi querida Maribel, ahí. Ahorita la vamos a ver. Ahí está, paradita. Ahí paradita, Maribel. Y no tarden en llegar el horroroso de Larlequín y su amigo Enrique Limón, como siempre. Les da las bienvenidas, las bienvenidas. Las gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos muchos chistoletes nuevos, espero que no me lo interrumpan. Y, este... ¡Órale! Bueno, amigos, primero que nada voy a platicarles de las grandes ventajas que nos ofrece el comprar en una tienda donde usted no tiene que desembolsar todo el dinero en la compra de un artículo o de varios. Mayor precaución de la normal. Y por ahí escuche una música. ¡Qué dice! ¡Qué dice! Que le digo si la miro cuando la vio caminar El corazón se estremiese y empezó a tanta miudiar Taca, 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 taca ¿Por qué me pega? Ah, porque pensé que te has trabado otra vez. Me voy a trabar. No, 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 no te pongas como Hulk. Gracias, gracias, Pueblia. Un aplauso para este muchacho, caray. Los sabios. Bueno, a ver si hacen harto, Calliol. Harto. ¿No se dice harto? Se dice mucho. No, se dice harto. No. A ver. Gracias de ese lado. Ya, sí. Por Fabiol, me molesta que me aplaudan mucho. ¿Esto conoce Calliano? Sí. Mira, ¿cómo vas a ir harto? Harto. ¿Te hartaste? No. ¡Vamos a tomar un brazo! ¡Toma un brazo! ¡Que pase, Mica y Maribel! ¡Bravo! Un aplauso para... ¡Bravo, saludos! Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Qué comes que has crecido tanto? No, mejor no te digo para que no sigas tú creciendo como yo. Ah, no, no, oye. Ella come a chaleco. Ah, sí. No, es chaleco el que trae. Sí, me cuadras. Ah, sí. Son cuadritos. Por favor, a moverte palcoanas. Gracias, Limeón. Te mandas... Hoy estás muy trabado. Muy trabiano. ¿Por qué estás trabado? ¿Usted sabe? Le digo que hace harto calión. No se dice harto, ¿verdad que no se dice harto? No se dice harto. Ay, cuando está mucho calor, ya me hartó el calión. Bueno, eso es molestar ya. Ya estoy harto del calión. Sí, sí, pero no se dice harto, no. No. Yo te suplico, por favor, que nunca utilices este... Es hartar, es llenar. Entonces, ya estoy mucho de ti. No. No está bien. Hasta veo que el gorrito te hace así. Sí, mi gorrito. Vamos a preguntarle a Miguel Maribel qué tenemos de premio para hoy. ¡Azul! ¿Pierdón? ¡Zápate la boca! ¿Para qué? Para cuando estornudes. No, porque me regreso todo. ¿Por eso? Todo me salpicio yo. Debes donar un papel o un... ¿Cómo se llama? Un... ¡Azul! ¿Así? Tienes que sacar un pañuelo. ¿Sabes cómo se dice pañuelo en japonés? Sí, cómo no. Se dice... Quita moquito. Quitame aquello. Bueno, tú quitas tu quitamoquito y te tapas. O un papel de baño. No, porque me hace daño. No, no te hace daño. Hace daño a los demás que los salpiques. Vamos a escuchar aquí a Maribel. Se contamina el ambiente. Se contamina el ambiente, Arlecas. Sígueme, sígueme. Sígueme. ¿Qué tenemos, Miquel Maribel? Vamos a ver.